¿Qué te pasa, igualada? ¿Qué piensas que puedes coger y botarme el agua de esa manera? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, abusivo? ¿A usted qué le pasa? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué le hace eso a la señorita con sus pobres pancitos? ¿Cómo le va a defender que no está viendo lo que coge y me bota el agua? ¿A usted qué le pasa, abusivo? ¿Usted no se dio cuenta lo que pasa? Mire, venga, a ver, solo quiero indicarle, esto es lo que yo vi. Ay, no, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? Soy una boba. Ay, necesita encontrarle a esta chica para pedirle disculpas y para devolverle sus panes. Sí, sería lo mejor porque gracias a la señorita usted está con vida ahorita. Ay, no, no, no. ¿Me puede ayudar, por favor, a buscarla? Sí, claro. Vamos. Ay, no puede ser, no. Ay, la señora, no puede ser. Necesita encontrarla para pedirle perdón y devolverle sus cosas. ¿Pero y ahora qué tiene pensado hacer? ¿Por qué ella sabe pasar aquí o le esperamos aquí o qué hacemos? No, vamos a buscar el otro lado, por favor. Vamos, vamos, a ver. Vale. ¿Y ahora qué voy a hacer? No vale ni uno, ni uno. Esto está para el perrito. Ay, cómo le ayuda a mi hermano. Señorita, por favor, discúlpeme. No, 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 tranquila, tranquila. No le voy a hacer nada. Quiero pedirle perdón, por favor, y agradecerle porque me salvó la vida. Por favor, mil disculpas. Le prometo que no le voy a hacer nada y voy a comprarle todo lo que hoy tenía que vender. Sí, por favor, quiero pedirle disculpas. Quiero pedirle perdón por lo que sucedió hace un momento. Señorita, por favor, levántese. Levántese, por favor. Quiero pedirle perdón por lo que pasó en la mañana. Sí, y... ¿pero por qué hace esto? Este es un negocio, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Es para mi hermanito. Está muy enfermo. Necesito. Quiero que me perdone y en compensación por lo mal que me porté. Quiero comprarle todos los panes que yo destruí en la mañana y estos que le sobraron. ¿En serio? Sí, 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 en compensación a lo mal que me porté porque no estuvo para nada bien, no estuvo para nada bien. Usted quería hacerme un bien a mí y yo nada más, ya nada más me porté mal. Además, pregunté por la doctora Lomas para poderle atender a su hermano y poderle ver qué es lo que tiene y en qué le puedo ayudar. ¿En serio? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y otra vez. Otra vez le pido perdón porque no estuvo correcto lo que hice. Ah, y quería agradecerle también porque usted hoy fue un ángel para mí que Dios envió para salvarme la vida. Muchísimas gracias. Pedir perdón implica reconocer el error cometido y saber que se quiere hacer algo para cambiarlo. El mundo sería un lugar mucho mejor si las personas tuvieran la humildad de decir disculpa por cómo te traté.